Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a nuestro canal, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy compartiré con ustedes algunos filos de la prestigiosa casa alemana Boker y esta vez compartiré filos de nuestra colección no retráctiles, o sea, cuchillos y algunos puñales. Comenzando, cierto, por algunos que ya mostré en otro video, que se trata de cuchillos fabricados en Argentina, como todos bien deben saber, Boker es una casa alemana, pero que tuvo fabricación en distintos países. Entre ellos se encuentra México, Argentina, se encuentra Estados Unidos y también lo que son las líneas Boker Plus que se hace en China. Acá tenemos un Boker modelo Skinner, es un cuchillo de caza, es un cuchillo de muy buena hoja en acero bóler y empuñadura en hasta de ciervo. Este cuchillo es de fabricación argentina. Voy a continuar con otro cuchillo de la misma línea, que es un poco más grande, cambia su punta, es un cuchillo que se denomina relincho. El acero es la misma calidad, al igual que la hoja, es muy similar, pero cambia lo que es la punta. También en preciosa hasta de ciervo, y acá podemos ver que este está marcado ahí, cierto, como fabricación argentina. Este es Boker relincho. Voy a continuar por el último de esta trilogía, que es un cuchillo más grande, con una preciosa vaina, hecha en Argentina, ahí con hermosos detalles, cierto, del arbolito. Y este es el cuchillo Boker Esculta, tiene una preciosa vaina, es un cuchillo bastante más grande, de muy buen lomo, que supera los 8 milímetros. Ahí podemos ver el logo de Boker. Es un cuchillo más bien de tipo machete, con hoja muy similar a lo que es un Bowie, y un precioso hasta de ciervo. Un cuchillo muy pesado y de un muy buen filo. Ahí tenemos, cierto, el Boker Esculta. Todos estos cuchillos se encuentran también en diferentes empuñaduras. A mí me gusta el hasta de ciervo, también están en madera y también están en mi carta. Voy a continuar con un cuchillo un poco más antiguo. Se trata de un cuchillo Boker. También, este cuchillo ya tiene sus años. Es un cuchillo que tiene entre 30 y 40 años. Es una hoja Drop Point. Y este cuchillo ha sido muy poco utilizado. Se encuentra encabado en precioso palo de rosa, que es clásico de la marca. Tiene un muy buen lomo. Y es un cuchillo muy práctico, muy versátil, para llevarlo incluso en un banano. O también algunos lo pueden ocupar al cinturón. Con su vaina original. Sigo con otro cuchillo de la misma época, más o menos, cierto, de 30, 40 años atrás. Y se trata de un cuchillo tipo Bowie, que es un Bowie Scout. Con el mismo logo, si se pueden dar cuenta. Eso significa que este cuchillo tiene entre 30 y 40 años. Un original Bowie. Precioso encabado en hasta de ciervo. Precioso adorno. Un cuchillo que tiene, a pesar de los años, muy buen filo. Se mantiene muy bien. Y es uno de los regalones de la colección. Se encuentra, cierto, con su vaina original. Ahí está el logo de Arbolito. Voy a seguir con un cuchillo que es un tipo daga. Que se ocupó en la Primera Guerra Mundial. Esto es una conmemoración que Booker hizo a ese cuchillo utilizado en la Primera Guerra Mundial. Es un cuchillo seriado. Cierto, ahí está la serie. Fabricado en Alemania. Es prácticamente una daga. A diferencia que tiene filo por solo un lado. Y tiene una punta muy filosa. Y de un muy buen filo en general este cuchillo. Está encabado en madera. Esta hermosa conmemoración, cierto, de lo que fue la daga utilizada en la Primera Guerra Mundial. Voy a seguir con un cuchillo con bastante más historia. Se trata de un cuchillo tipo Booker Scout, igual. Es un cuchillo de los años 50. Podemos ver aquí a cambio, cierto, lo que es el logo. Volvemos al logo Arbolito Antiguo. Y a diferencia del anterior, este cuchillo se encuentra encabado en cuero. Esto era muy utilizado antes. Cuesta mucho mantener el cuero en buenas condiciones. Y este cuchillo se encuentra bastante bien. Fue adquirido hace un par de años. Llegó a nuestra colección. Y lo mantenemos o tratamos de mantenerlo de la mejor forma. Sigo con otro cuchillo que es uno de mis regalones. Pero es de los regalones a la hora de parrillar. Se trata de un cuchillo también fabricado en Argentina. Este cuchillo es en acero al carbono. Por eso podemos ver, cierto, ahí tiene, bueno, aún tiene rastros de algún asado que hice hace poco. Es un cuchillo de 20 centímetros de hoja con un muy buen lomo que también anda en los 7 milímetros. Encabado en preciosa hasta de ciervo y con adornos de alpaca. Es un cuchillo muy fácil de afilar. En Chile se le fabricó esta preciosa vaina por el maestro Sergio Godoy. La cual tiene costura acuyana. Y acá está este precioso filo para parrillar. Antes de seguir voy a mostrar un precioso filo, un precioso conjunto que lo tengo hace muchos años. Y se trata de este pequeño conjunto que es para parrillar también. Es un H-Boker ICO Tribrand Germany, fabricado en Alemania. Están encabados en plata. Muy elegantes. Y bueno, es el conjunto. También bastante antiguo. Con cerca de 80 años de antigüedad. Quise mostrar esos dos antes de mostrar los dos más regalones que son parte de esta colección. Acá tenemos un Boker que es muy antiguo. También es un H-Boker. Y es un cuchillo tipo Always. Ahí podemos ver, ¿cierto? Lo que demuestra que es un cuchillo muy antiguo. Es un H-Boker ICO Sollingen. Con el logo arbolito. Es un cuchillo que es de acero al carbono. Con precioso empuñadura en madera. La verdad, no sé qué madera es. Este cuchillo tiene muy cerca de los 100 años. Lo adquirí hace un par de años. Y es uno de los regalones de nuestra colección. Bueno, una pieza muy valorada por mí. Dentro de lo que son los Boker. Y el regalón. Que es este hermoso cuchillo. Grande, de gran tamaño. Que es también un H-Boker. Este cuchillo también fue adquirido hace un par de años. Y es un tipo Bowie. Entre un Bowie y un cocodrilo, ¿cierto? Es un cuchillo que la historia dice que se ocupó en la guerra. Es un H-Boker ICO Sollingen también. Se encuentra muy bien guardado. Muy bien conservado. Es un cuchillo de muy buen espesor. De un muy buen lomo. Y a mí en lo particular. Junto con otro cuchillo que hay de Puma en nuestra colección. Son mis regalones de los cuchillos más grandes. También se le hizo una vaina del maestro Sergio Godoy. Del destacado talabartero chileno, ¿cierto? Ya que este cuchillo estaba sin vaina. Y se le hizo un botón chapeado a este precioso Boker. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, bueno, comenten, ¿cierto? Y ahí yo siempre estoy respondiendo a los comentarios de dudas, de cosas, de cuchillos. Así que será hasta un próximo video. Espero que se encuentren todos muy bien. Chau, amigos.